Como saben, no estaba en el guión para hablar, pero creo que hoy se traza un punto de inflexión en la República Dominicana. Y quiero hacer, tal vez dar una queja, porque la semana pasada los funcionarios, los integrantes de la dirección de Nadón, dieron una rueda de prensa al país, donde anunciaron que entrábamos en este proceso de conversión. Y sin embargo esa noticia no se destacó. Y para mí es una información trascendente en la República Dominicana. Por muchas razones. Yo recuerdo cuando di el primer Picasso para la construcción de la planta Punta Catalina. Yo dije en ese momento que el Estado estaba en la obligación de entrar al negocio de energía eléctrica para regular el sector. Y que una vez entrara en lo regular, entonces debía salir. ¿Por qué dije eso? En 1999, estábamos en un evento de Juan Antonio. Anunciamos que íbamos a licitar la posibilidad de que varias plantas fueran construidas en la República Dominicana. Y cuando terminamos, el señor González Buster, que está aquí, se acercó a la mesa y nos dijo, ustedes están soñando. Nadie va a invertir en construir plantas en la República Dominicana en un mercado en el que no hay certeza de pago. Ningún banco le va a entregar plata a ningún empresario que quiere invertir cuando aquí no hay seguridad de que se puede pagar. Y desde entonces pensé, si eso es así, entonces el Estado tiene que intervenir. Pasaron los años, desde el 99 hasta que yo llegué a la presidencia en el año 2012. Y solo se construyeron, había el proyecto de construir a Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Quisqueya 1, porque la empresa Barri quería instalarse en la República Dominicana y no tenía energía. Y Quisqueya 2, porque era una planta de Jaina donde el Estado es con dueño. Pero no se instalaron, no se hicieron más inversiones en la República Dominicana. Y por eso yo entré a construir Punta Catalina. Lo que estaba pasando en el país con el problema eléctrico era una situación dramática. Yo recuerdo que mi campaña en el año 2011 en los Estados Unidos, yo hablaba de Coyente. Y decía lo que significaba un contrato, en su momento, oneroso para la República Dominicana, en la que se tenía que pagar a Coyente para que apagara. Porque el costo de generación de esa empresa era inaceptable para colocarlo en el mercado. Y me dijo, mire, yo mato a Coyente. A ese señor yo lo mato. Porque la gente entendía que lo que estaba haciendo Coyente en el país era sencillamente un abuso. Pero era que el mercado no resistía la compra de una energía con combustible tan costoso como se estaba vendiendo. Entonces yo dije, el Estado tiene que entrar al proceso de generación para regular el sector. Y ustedes saben todo lo que ha pasado aquí, como se ha satanizado Punta Catalina. Las cosas que se han dicho de corrupción, de que se recibió recursos. Y ahora resulta que lo que han construido a Catalina están demandando al Estado porque la planta es más cara que lo que se contrató. Así es la vida. Este contrato que hacen desde Enadón, a los cuales felicito, porque ya había dado varios picazos para iniciar un proceso de generación de gas. Y se había quedado en cero. Por eso este proyecto comenzó, sin que yo diera un primer picazo. Porque yo dije, construyo lo primero y entonces yo voy y lo inauguro. Y aquí estoy para inaugurarlo hoy. Porque no he confiado tampoco que se iba a construir. Felizmente se ha construido. Y lo que esto significa para el pueblo dominicano, la gente no se lo imagina. Yo hoy debiera sentirme aquí orgulloso porque gané. Pero yo no soy el que ha ganado. Ha ganado la República Dominicana, ha ganado el pueblo dominicano. Porque a partir de ahora se va a tener energía limpia, estable y a un costo razonable. Ustedes no se imaginan lo que le ha costado a nuestro pueblo el sector eléctrico. La mayoría de los problemas que tenemos en el país vienen del sector eléctrico. Por ejemplo, en mi gestión de 7 años, creo que he transferido al sector eléctrico cerca de 13 mil millones de dólares. Un promedio entre 1.500 millones y 2 mil millones de dólares se entrega al sector eléctrico en subsidio para dar un servicio mal, cal, inestable. Ahora vamos a transformar la matriz de generación, que fue mi propósito. Tendremos combustible barato, energía producida por fuentes renovables como el sol, el viento, la biomasa. Energía con gas natural y con carbón. Con carbón, ¿saben por qué? Porque cuando decidimos invertir para construir a Punta Catalina no había gas natural. Yo recuerdo que hicimos una cumbre en Costa Rica, en la que el presidente Obama estuvo presente. Y los presidentes me comisionaron para que yo planteara el problema del gas natural al presidente Obama. Y cuando le planteaba que el conjunto de países centroamericanos querían un contrato de gas natural con los Estados Unidos, porque no podíamos seguir generando combustible derivado del petróleo. El presidente Obama nos dijo, en primer lugar, el petróleo, el gas de los Estados Unidos no es el gobierno de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, no estaremos en condiciones, eso fue en el año 2013, no estaremos en condiciones de exportar gas hasta el año 21. En condiciones de exportar gas natural, entonces el otro combustible sustituto que me quedaba barato era el carbón. Y por eso entramos a construir a Punta Catalina a base de carbón. Pero la tecnología que se han usado en la construcción de Punta Catalina es una de las plantas menos contaminantes que tiene la República Dominicana. Menos contaminantes por más que quieran satanizarla. Y entonces nos decidimos hacer esta inversión. ¿Por qué? Porque el país ha llegado a un nivel de endeudamiento como resultado del subsidio al sector eléctrico. 1.500 millones de dólares para un país con una presión tributaria de 14, 14,5 y 15. Con 4% que se le entrega a la educación. Un punto y pico, dos puntos que se entrega. Y un porcentaje de cuatro puntos más que se usa para el servicio del pago de la deuda. No hay dinero para invertir en la República Dominicana. Y la única forma que tenemos para que haya algunos ahorros que permitan atender las necesidades del pueblo dominicano era cambiando la matriz de generación del pago. Este proyecto va a significar para las empresas distribuidoras de electricidad una economía de alrededor de 600 millones de dólares al año. 600 millones de dólares al año. Una cantidad que el Estado ya no tendrá que dar a las sedes para dar el servicio precario. En segundo lugar, estamos cumpliendo con el COP21. En la disminución de la emisión de gases de efectos invernaderos. Porque este proyecto va a economizar 700 mil toneladas de CO2. que también le entregamos al mundo como un país que está interesado en resolver el problema del calentamiento global y del cambio climático. Porque no sé si ustedes saben que nosotros somos el décimo país del mundo más afectado por el cambio climático. Si la temperatura sube como se espera, la República Dominicana es uno de los países que va a desaparecer del mapa. Y entonces el compromiso que tenemos que asumir con el cambio climático tiene que ser decidido y la República Dominicana está decidida a cumplir con eso. Ya 609 megavatios de fuentes naturales. Cuando yo llegué a bien 33, ya vamos a 609 megavatios y vamos a llegar a mil. Yo prometí 25% de la matriz de generación y la vamos a sobrepasar. Entonces, lo que esto significa para la República Dominicana debe ser valorado en su justa dimensión. Porque no se trata de un proyecto cualquiera. Se trata de que la República Dominicana va a recibir beneficios múltiples. Número uno, economía de distribución. Número dos, vamos a recibir más dinero en barrigol. Porque su costo de producción va a bajar y por tanto los beneficios del Estado Dominicano van a subir también. Número tres. La factura petrolera de la República Dominicana también va a bajar. Vamos a dejar de comprar menos derivados de petróleo. Y por tanto los precios de la energía ya no estarán sujetos a picos cuando el petróleo se dispara. Porque este combustible es barato. Y tiene la posibilidad de ser cada vez más barato en el mundo. Porque hay cantidad de yacimientos de gas natural que ni se explotan por lo barato que es el costo de la generación. Este proyecto es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de las empresas y para crear condiciones de vida más aceptables para el pueblo dominicano. El Estado necesita de recursos para poder invertir en las necesidades de la gente. Y para eso tenemos que ir cortando donde se invierten recursos que no generan ninguna gran distribución al pueblo dominicano. Y ahora este proyecto nos va a ayudar. Yo quiero agradecer profundamente a la decisión que han tomado de hacer este proyecto. Son 750 megas que se van a transformar incluyendo a Coyentri que ahora se llama CESPEN. No tendremos más una planta que debe ser apagada porque su costo de generación está por encima del costo de venta de la energía que genera. Y eso va a ayudar notablemente a la República Dominicana. Yo quería decir esta cosa para que la entiendan. Comenzando el año vamos a inaugurar a Punta Catalina. 750 megavatios de energía que entrarán al sistema. Yo dije que el Estado entraba y luego salía. Pero ahora cuando he dicho, porque tengo la posibilidad de colocar acciones de Punta Catalina que me permitan recuperar la inversión que yo hice en Punta Catalina que hizo el Estado. Ahora mis amigos que se ponían a Punta Catalina dicen que no se deben venderse. Pero el Estado no está para hacer negocios. Entramos para regular. Y si hemos regulado debemos salir poco a poco. Y eso es lo que debe hacer el Estado Dominicano. Así que muchas gracias a todos.